Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360, a un programa más de este canal 15, donde hacemos televisión con sentido. Usted en su casa, a la hora del almuerzo, pero también en su desayuno, casi siempre puede tener un protagonista que hoy en la mesa de 360 va a estar en conversación con doña Isabel Piro Sánchez, ella es la directora ejecutiva de Conarroz, es licenciada en administración y además es especialista del sector arrocero en mesas de trabajo institucional. ¿Cómo está doña Isabel? Un gusto. Muchísimas gracias, bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a este gran programa. Bueno, doña Isabel, vamos directamente, hablemos en números. Usted me puede hacer una radiografía del arroz a nivel internacional y sobre todo centroamericano, que luego hablaremos de la realidad costarricense. Bueno, mire, a nivel internacional, el mercado del arroz es un mercado bastante competido, es un mercado de sobrantes. La mayor producción está en Asia, más del 90%, ¿verdad? Eso es a nivel mundial. Y lo que los países ponen a disposición para la importación es lo que les sobra de lo que consumen sus habitantes. Entonces, en realidad, es un producto que es indispensable para nosotros los costarricenses, porque a nivel centroamericano somos el país que más consumimos arroz. Consumimos cerca de 48 kilos por persona por año. Sí, sí, ese dato lo tenía por ahí guardado y me parece que es una muy buena radiografía del costarricense. Cuando usted dice que el arroz es comercializado desde los sobrantes, eso quiere decir que todos esos países son autónomos en la gestión del arroz, algo que Costa Rica perdió hace muchos años. Así es. Vamos a ver, las políticas agropecuarias han cambiado a través de los años. Eso ha permitido que el sector arrocero se reduzca en una gran proporción. Hablamos que en el 2011, que fue un año extraordinario, hubo una producción de 80 mil hectáreas. En cambio, ahorita estamos con 33 mil. Si vamos a través de la historia, son 60 mil hectáreas lo que se ha producido en promedio. Si lo traducimos a toneladas métricas, en este momento nuestro país necesita 406 mil toneladas métricas para abastecerse. De eso se producen 150 mil y se importa la diferencia. Ahora hay tres actores que son los que abastecen el mercado nacional. La producción nacional, los agroindustriales, que son los que le compran a nuestros productores y también importan, y los importadores que traen el arroz pilado y que únicamente lo empagan. Hagamos esta fotografía para la audiencia porque es muy importante. Primero usted nos dice que el arroz en Costa Rica dejó de ser materia de interés y nos ponen un contraste en el que antes había una gran cantidad de hectáreas sembradas versus menos de la mitad en este momento. Eso es muy importante. El otro panorama que quiero destacar es a nivel de porcentajes. Costa Rica está produciendo más o menos un 43% del arroz. El restante 57% se exporta. Se importa. Sí. ¿Nos puede explicar un poco ese panorama para que la gente pueda entender cómo existe una gran dicotomía entre quienes lo producen a nivel de Costa Rica y quienes lo hacen traer? Claro, con todo gusto. A nivel de Costa Rica tenemos cinco zonas arroceras. Está la zona sur, está Pacífico Central, la zona norte, la Chorotega y el Atlántico. De esas cinco regionales hay 500 productores actualmente. En el 2011 habían 1.400 productores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la producción, doña Isabel? Lo que pasa con la producción es que hay muchos factores que están afectando. Lo primero, no se les han dado las herramientas para mantenerse en el sector. Hay muchos productores que han perdido inclusive su patrimonio por cuestiones climáticas. El clima ha afectado muchísimo. vino Ney, vino el año Coxila, vino... El clima ha afectado mucho, pero además de eso, no hay financiamiento. Se les han cerrado las puertas y primero pues ellos se ocupan de poder llevar el pan a sus mesas. Entonces, cuando llegan y piden un crédito y no lo pueden atender, ya se quedan sin la opción ni para seguir produciendo ni para poder activarse dentro de la producción. Pero hay algo que es muy importante acá y es mucho el debate que se está dando, doña Isabel, y tiene que ver con el consumidor final. ¿Cómo podemos tratar de entender el tema del precio? Porque eso es, hoy por hoy, una de las grandes dificultades que está enfrentando el sector. Mire, el precio regulado nos ha dado a nosotros como consumidores un precio bajo y estable a través de los últimos 10 años. Es el único producto en Costa Rica que ha tendido a la baja, ¿verdad? Ha bajado en más de un 15%. Explíquelo a la gente que es regulado para que la gente lo entienda, doña Isabel. Ok, un precio regulado es un precio que a través de un decreto del Ministerio de Economía se dice cuáles son los márgenes y cuál es el precio del productor y cuál es el precio del consumidor. Un precio a la libre es un precio que se produce en Costa Rica, se importa y las fuerzas del mercado son las que dictan el precio final. Pero en Costa Rica tenemos un serio problema y son los márgenes de intermediación que son entre el 100 y el 300%. Entonces, se ha dicho que el precio del arroz podría bajar en un 40%, pero eso no es cierto porque si lo comparamos con otros productos similares como el frijol que fue liberado en el 95, en aquel entonces el arroz y los frijoles tenían precios similares. Y ahorita un kilo de arroz 80-20 le cuesta a usted 620 colones y un kilo de frijoles, si es negro o es rojo, está entre 1,150 y 1,300 colones. El precio regulado tiene la ventaja de que independientemente de cualquier catástrofe o pandemia como la que estamos viviendo actualmente, el precio se mantiene. En el frijol, por ejemplo, ha subido en más de un 15% y así en otros productos de consumo que tenemos todos los costarricenses. Este es el gran debate que está en la mesa de 360 cuando conversamos sobre arroz. Esta es la posición con arroz desde su directora ejecutiva, doña Isabel Quiroz. Ahora, conforme avancemos en cada uno de los bloques, vamos a ir conversando y dialogando en torno al gran debate que se ha venido dando en estos últimos meses que estamos en pandemia. Quédese con nosotros, ya regresamos. Regresamos, estamos en 360 aquí en Canal 15. Estoy conversando con doña Isabel Quiroz Sánchez. Ella es la directora ejecutiva de Conarroz, pero además es el epicentro del debate desde el sector interinstitucional, hoy por hoy, con el tema de arroz. Vea, la crítica directa de la ciudadanía o de muchos sectores en los que no incluye, obviamente, necesariamente la posición que usted tiene. Lo que plantea es esto. ¿Por qué el arroz es tan caro en Costa Rica? Excelente pregunta. En realidad, el arroz no es tan caro en Costa Rica. Es que Costa Rica es un país muy caro. Somos el país más caro en muchos otros productos. Usted ve la cebolla, la papa y los frijoles. Esa respuesta que me da no es, digo, consecuente con la realidad que estamos viendo, porque usted me dice que el país es caro, pero ¿por qué vamos a colaborar a que sea caro? Bueno, somos un país caro porque nuestros costos de producción son sumamente altos. Tenemos un hermoso país, pero pagamos cargas sociales sumamente altas. No hay inscripción de nuevas moléculas. Competimos contra otros países que constantemente inscriben moléculas y que les ayudan a que su producción sea mucho más baja. Entonces, vamos a trasladarnos al otro lado porque eso me interesa mucho. ¿De quién es la responsabilidad de que el sector esté en esa situación? Pues la responsabilidad es mucho del gobierno, porque no le da las herramientas a los productores. Y con herramientas estamos hablando de financiamientos, de seguros, de nuevas moléculas. Usted lo que me dice es que lo vienen desmantelando. De acceso a la tecnología. Lo que usted me viene diciendo es que entonces desde hace muchos años lo vienen desmantelando al sector. Efectivamente, así es. Así es, porque revise en los últimos años cuáles son las políticas que tienen para el... Es más, no solo para el sector arrocero, para la producción en general. Ahora, mire, hagamos la mirada del otro lado. El otro sector que hace la crítica lo que dice es que la fijación de ese arancel, que usted me decía que es ese juego del mínimo máximo, ¿verdad? Lo que está ocasionando es que al final nuestro consumidor final tenga que pagar más. Usted tiene un balance en el que logre demostrar que el precio a nivel internacional con el precio a nivel nacional es beneficioso para el consumidor. Claro que sí. El precio de la producción nacional para el productor son 22.324 por saco producido de 73.6 kilos. Si buscamos en este momento a nivel internacional, el arroz traído de Estados Unidos está al 21% de arancel y el arroz traído de Sudamérica está al 35% de arancel. Cuando se declaran desabastos... Cuando se declaran desabastos... Claro, es que para que el arroz entre tiene que pagar. Y el precio del arroz que entra barato que se traslada directamente al consumidor. Y es ahí donde sí nos beneficiamos todos de la regulación de precios. Ok. Usted se acaba de haber hecho una afirmación que es muy importante. El arroz caro nacional versus el arroz barato que está entrando y se hace un mix para poder lograrlo. Así es. Ahora, ¿cómo podemos capitalizarlo en beneficios, doña Isabel, para que el productor al final pueda obtener un mejor precio? Y si no me tiene la respuesta, tal vez, usted con toda la experiencia que tiene con el sector y que inclusive en diálogos lo ha logrado de esa manera, ¿cómo podríamos ofrecerle una salida en esa perspectiva de hoja de ruta para mejorar el precio? ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es que el gobierno, en conjunto con nosotros, como estamos en esa mesa técnica, realmente le dé políticas que sean valideras, que sean palpables al sector productor. O sea, hay muchas cosas que se quedan en ideología. Mencióneme dos o tres medidas que crea usted que son importantes. Dos o tres medidas que crea que son importantes. Número uno, tenemos que hablar de acceso a un financiamiento para que los productores puedan mantenerse dentro de este sector. Lo hablamos en el primer bloque, muy importante. Segundo, los seguros deben ser adaptados realmente a nuestro sector, porque resulta que ambos rubros que les estoy mencionando parecieran ser muy comerciales. Se olvidaron del objetivo primordial, se olvidaron de que es un sector productivo y lo quieren tratar como un sector comercial común y corriente, que tiene características totalmente diferentes. Entonces, esos son dos. Y lo otro que se necesita es mantener la regulación de precios, ya que le da ese equilibrio que le permite al productor colocar su cosecha, siempre, porque siempre la va a colocar, siempre hay industrias que le van a recibir y que le permiten a él mantenerse activo. Para esta entrevista he leído muchísimo, muchísimo de la Rosa y creo que es parte de ser consecuente con esta conversación que tenemos hoy, doña Isabel, y hay dos datos que me llamaron mucho la atención. Uno es que la OCDE dice que debería liberarse el precio porque efectivamente es muy caro, ¿verdad? Vea que el gobierno tiene una gran lucha por ingresar ahí. La otra tiene que ver con un estudio que hizo el Banco Central, donde dice que hay que liberar el precio. Entonces, es difícil tener una contraposición ante un argumento con estudios y además con una organización que está apelando a liberar un precio que usted misma ha reconocido en este bloque que hace que ingrese un arroz más barato. Mire, el estudio del Banco Central es un estudio que no está finalizado. Si usted va a la página del Banco Central, incluso dice que es un estudio de referencia y tengo notas de doña Victoria, la ministra de Economía, donde así lo reconoce. Ese es un estudio que debe ser consensuado, no está terminado. Entonces, están tomando como referencia estudios y datos que no han sido finalizados. Eso por un lado. Y con respecto a la OCDE, más bien nosotros acabamos de mandar el viernes una nota porque hay una serie de datos que no están correctos. Ellos tomaron como base estudios pagados por la Cámara de Comercio. Y cuando usted se va a las estadísticas del INEC, los datos difieren de lo que está publicado. Entonces, existe una diferencia y de ahí nuestra solicitud para que la OCDE revise los datos y haga las rectificaciones necesarias. Pues bueno, aquí doña Isabel le deja una tarea a la OCDE, una reflexión sobre un estudio y que en comunicados sistemáticos de Conarroz han sido formato de desmitificar aquellas informaciones que se han hecho públicas. Para el próximo bloque hablaremos mucho sobre esos beneficios en torno al mantener ese arancel y por supuesto vamos a seguir un poquito en el debate del consumo versus el precio. Estamos en 360 con la directora ejecutiva de Conarroz. Ya regresamos. Hacer televisión de servicio público desde esa mesa de 360 significa atraer a las voces que están en debate constante sobre temas país y uno es el arroz. Aquí estamos con doña Isabel ya en este tercer bloque hablando desde la dirección ejecutiva de Conarroz. Gracias, doña Isabel. El modelo actual perjudica verdaderamente a los consumidores porque usted me decía que en balance no, pero entonces el gran debate está en estos estudios que ahora en el último bloque decíamos que según su posición no arrojan verdad. ¿Hay intereses particulares de algunas personas para sacar un estudio que no verdaderamente arroje esa realidad? Pues eso pareciera, ¿verdad? Ahí detrás de eso pues un grupo de interés económico que quisiera quedarse con un producto totalmente importado y sacar a gran parte de los productores nacionales porque como lo hablamos hace un rato la producción nacional es cara, pero estamos hablando contra una importación subsidiada y eso distorsiona al mercado. Ok, entonces hay un sector que quiere verse beneficiado porque quiere traer un arroz que le va a ser más barato a todos los consumidores. Eso no es cierto. Ok, entonces explíquemelo. Ok, no es cierto que va a ser más barato porque en este momento los precios internacionales son, han ido aumentando y no son más baratos que los que estamos produciendo nosotros. Traté de encontrar ese dato y me gustaría entonces que me lo pueda explicar muy bien el precio a nivel internacional porque en este momento en pandemia no se encuentra uno una lista de precios internacional que le argumente las diferencias que podría tener y que es un muy buen argumento de que el arancel entonces podría proteger más bien no solamente al agricultor, ¿verdad? De primera línea, sino por supuesto a todos los consumidores costarricenses, al menos en ese 43% del arroz que es el que se producía acá en Costa Rica. Cuénteme un poquito entonces sobre ese dato internacional que usted maneja. Mire, las fuentes están, se las voy a pasar. Tenemos fuentes de Estados Unidos y fuentes de Sudamérica totalmente confiables, donde se demuestra que a nivel de Estados Unidos el precio ha subido en un 15% y a nivel de Sudamérica en un 22%. Pero en esta pandemia. En esta pandemia específicamente. Ahora, hay dos cosas que hay que aclarar en este momento. La regulación de precios es un decreto. Lo entiendo. Y si se elimina la regulación es el decreto lo que se está eliminando. Sin embargo, han hecho entender que eso va de la mano con el 35% de arancel y eso nunca ha estado en la mesa del gobierno. Entonces, ¿cuál es la única forma de acabar con esa regulación que hay un sector que tiene ese interés? Tendría el gobierno que eliminar ese 35% de arancel que fue negociado en la OMC y en momentos como estos yo no creo que eso sea factible porque vemos que más bien el gobierno anda buscando cómo recuperar el dinero. Entonces, no veo que con la pobreza que está quedando, con tantos sectores que están desempleados, vayan a quitar un arancel para un producto tan importante. ¿Estamos hablando de más de 6 mil productores? No, estamos hablando de 500 productores. ¿De 500 productores? Que generan 33 mil empleos. Eso es muy importante. O sea, hay una agrocadena que se da. La actividad arrocera activa en todas las zonas rurales. Estamos en 25 cantones, todos alejados, todos que han perdido muchísimo empleo. Y que el arroz activa a las comunidades, activa sodas, restaurantes, cabinas, transportistas, alquileres de maquinaria. En este debate entre la productividad y el precio, ustedes han presentado una argumentación desde los beneficios que obtienen más o menos esas 500 personas. ¿Podría usted un poco entonces darnos una explicación de cómo se ven beneficiadas esas familias versus el momento país que estamos viviendo de desempleo? Claro, por supuesto. Mire, no son solo las 500 familias. Son esos 500 productores que generan esa agrocadena. Pero bueno, ellos podrían mantenerse activos. En caso de que desaparezca esta regulación, pues habrán muchísimos que van a desaparecer también. No van a poder competir. Porque acá no tenemos subsidios, no tenemos herramientas. ¿Pero usted no cree que el arancel ayuda en materia de que no exista ese subsidio? Claro que sí. Sí, el arancel ayuda para poder mantener la producción a como la tenemos en este momento. Y no solo beneficia a esos 500 productores, sus familias, sus peones, sus empleados, los de las agroindustrias, sino que nos beneficia a nosotros como consumidores, teniendo un precio bajo y estable, que es lo que hemos demostrado, no porque lo digamos, lo pueden ver con cada uno de los decretos de precio de los últimos 10 años. ¿Cómo lograr un diálogo que nos permita que haya una satisfacción de parte del sector que usted representa, pero también de este otro sector que ha puesto en debate la gran necesidad de la liberación de los precios, doña Isabel? Mire, ahí lo que hay que hacer es revisar las estadísticas y los números para que ambos nos refiramos al mismo escenario. Eso es así de sencillo. Cuando todos estos economistas neoliberales y los consumidores libres vean los estudios y las estadísticas de las fuentes reales, podríamos estar hablando de un consenso. ¿Para cuándo esa estadística, ese dato fehaciente? Nosotros solicitamos a la OCTEC ya que nos diera, pues que hiciera una revisión. De esa revisión, creo que mucho de esto se puede consensuar. ¿Sabe por qué se lo planteo así? Porque la mayoría de personas que adversan la posición del sector, lo que han dicho es que esa liberación del precio es tan necesaria porque al final es un privilegio de muy pocos. Y eso es el discurso que se ha planteado. Imagínese que si estamos hablando de muy pocos, con 500 productores, 10 agroindustrias y 33 mil empleos, ¿en manos de cuántos importadores vamos a quedar? ¿Tres, cuatro? ¿Cuál es mayor concentración? Al final, el argumento de este otro sector es que el productor que se ve beneficiado por un arancel está en detrimento del consumidor final que viene pagando cada vez más y más precios. Ese es el argumento. Entonces, yo entiendo, por supuesto, la posición que usted representa, pero bueno, es todo un debate. Es muy importante entender un poco el papel del Poder Ejecutivo en esto. ¿El Poder Ejecutivo ha colaborado para que este proceso sea más autónomo o en realidad ustedes sienten que desde el Estado les han dado la espalda? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Le voy a hablar de lo último. En realidad, es hasta después de agosto, del 23 de agosto, que firmamos esa acta donde vemos una disposición a nivel gubernamental en apoyar realmente no solo la producción nacional, sino a todos los consumidores. Porque hemos demostrado que los márgenes de comercialización en un producto liberado afectan a todos los consumidores con precios muchísimo más altos. En cambio, la regulación nos beneficia a todos con precios bajos. Existen 48 kilos que se comen todos los costarricenses al año. De esos 48 kilos, hay una gran cantidad de consumidores ya ahí demostrados que necesitan que el precio mejore. Existe la expectativa de eso, verdaderamente. Lo digo en debate, que usted me dice que el precio internacional subió, me queda un minuto apenas, y aún así, con todo y que ha subido el precio internacional, la entrada a ese rostro sigue siendo más barato que el precio que pueden ofrecer los costarricenses. No, en este momento los precios importados están altos. Lo puede verificar en el TICA. Están más altos que el precio regulado. Ábrenos del precio internacional versus el nacional en este momento, en este preciso momento. El precio regulado de referencia es menor que el precio importado tanto de Sudamérica como de Norteamérica. estamos hablando de 21 mil versus, perdón, de 20 mil versus 21 y 22 mil colones. Bueno, esa es la argumentación de doña Isabel. Ustedes saben que esta es una discusión que va a seguir muchísimo en la mesa de 360, pero por supuesto también en ese sector interinstitucional. Muchas gracias por estar con nosotros, doña Isabel. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, al que se come el arroz en su casa, recuerde que en este país existe un momento en que todavía el arroz tiene un momento en el que está fijado, que hay un 42% de personas que lo producen a nivel nacional y un 57% que viene de fuera, que en algunos momentos tiene mejor precio. Según la versión de doña Isabel, resulta que en estos días el precio ha aumentado lo suficiente en pandemia como para que Costa Rica pueda competir. Ojalá que eso se convierta en números sanos y potentes para ese casado que recibimos en la mesa. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.